Ho'oponopono ¿Funciona o no funciona? Puede ocurrir que mientras estamos haciendo la limpieza con Ho'oponopono, parezca que las cosas se empeoran. No importa, tú sigues limpiando. Esto quiere decir que las memorias que estaban en el subconsciente están aflorando la superficie para ser liberadas y borradas. Igual no debemos parar de limpiar, no importa lo que esté sucediendo, ya que nada es lo que parece. No sabemos por qué suceden las cosas, solo confía. Lo que precisas limpiar está en tu mente, no se encuentra en el mundo exterior. Enfócate en lo que sientes. Recuerda que tú no limpias a otras personas, ni para que pase tal o cual cosa. Siempre estás trabajando sobre ti mismo, por eso debes preguntarte. ¿Qué está pasando en mí que estoy creando esto? ¿Qué hay en mí que estoy experimentando esta situación o sensación? Divinidad, limpia en mí la causa de lo que estoy sintiendo o manifestando mi realidad. Solo pido que se liberen mis memorias del pasado relacionadas con esto. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Limpio en mí, en lo que está ocurriendo en mí, porque aquello que veo, que creo que le ocurre a otro, sigue estando en mí, aunque lo vea reflejado en él. No limpio en algo allá afuera, pues todo está en mi mente. Soy yo quien percibe el problema, aunque aparentemente parece que le ocurre a otro. Entonces soy yo quien tiene que limpiar, no el otro. Todas las situaciones debo limpiarlas en mí. Cuando repetimos las palabras gracias, te amo, como si fueran un mantra, es como un efecto balsámico en nuestro subconsciente. Tu niño interior se calma y regresamos al presente. Para recibir la inspiración, nuestra mente debe estar en blanco, en cero. En ese estado sentirás el gozo, la dicha, de no ser, de ser nadie, de ser nada. Estarás lleno de luz, estarás en paz, estarás claro. Estarás lleno de luz, estarás lleno de luz, estarás lleno de luz. Estarás lleno de luz. Gracias por ver el video